Los conciertos digitales de la Orquesta de Baja California podrán disfrutarse a partir de este viernes a través del programa La Cultura Continúa, transmitido en redes sociales. El título de esta iniciativa es OBC en Casa e iniciará a las 19 horas con Óscar Miramontes al violonchelo para ejecutar Tantiani Prima Ave María de Astor Piazzola. OBC en Casa contará con otras tres transmisiones que serán el jueves 4 de junio y el viernes 5 de junio a partir de las 19 horas respectivamente. El cierre del ciclo musical será el jueves 11 de junio. Para consultar la lista completa de participantes, visite el perfil de Facebook de la Orquesta de Baja California.